Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno gente, antes de comenzar con el video de hoy, voy a mandar saludos para... Néstor Fabián Baez, Porter777, Mateo Pineda, Bay Albers, Ricardo Sánchez Díaz, Random Beta Plays, Josué Perdomó, Alejo Games y para Luis Romero. Bueno amigos, ya mandé saludos y espero que estén contentos. Bueno amigos, en el video de hoy vamos a hacer un laberinto casero para unas canicas. Bueno amigos, sin más, vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno gente, en este video vamos a utilizar cartón, cartulina, cañitas, una canica y una plantilla para pegar las cañitas. Bueno amigos, esta plantilla ustedes la pueden descargar en la descripción del video. Bueno amigos, vamos a empezar con el procedimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya hemos terminado nuestro laberinto. Y ahora vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Bueno amigos, si ustedes quieren la plantilla, el enlace está en la descripción del video. Bueno gente, espero que este video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle un like, comentar y si eres nuevo no olvides suscribirte para que este canal siga creciendo. Bueno gente, nos vemos en el siguiente video.